Y soñarán las anticuadas con sus príncipes azules, y soñarán las muy modernas con viejos verdes de plata, dirán los básicos, que amor es tener cosas en común y eso dirán lo clásico, que otra mitad no se aplaga, lo gritaré el entregado indiscreto a todo volumen, lo callaré el tímido ocultándolo bajo capas, lo veré el ilusionado en todo lado que circule y lo negaré el despechado agotado por la reza. Yo aconsejo que no digas sentirlo hasta que asegures, o pasarás sin saber que hacer a la siguiente etapa es como un niño, que se amarga si le exiges que madure o como jóvenes que querer ser adulto es lo que los mata, si ves que va caminando despacito no lo apures, que seguramente es que ya no quiere meter la pata, no lo niegues, no lo escondas, no lo odies y no lo anules por despecho y por dolor si no sabes de que se trata. ¡Suscríbete! 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 El cielo no es el final, mi objetivo es refinar Encaminar y apilar rimas en la instrumental La meta es dictaminar lo que se ha vuelto esencial Rapear y fumar tanto que puede explotar Tengo la rima que rompe, carpet y en quien me interrumpe En el B-Real Kid, la gente no se confunde Sabes bien que esto te atude Sé que muchos quieren estar en mi puesto Denle al César lo suyo y a mí lo que me merezco Yo me mantengo dispuesto a representar un elemento Dando de mi el 100% con Jesucristo en mi texto El punto es que estos impulsos entre los grandes hacen bultos Juegan a ser adultos, yo no los juzgo ni los culpo Mi mente tiene más tentáculos que un pulpo Y no soy un oráculo, pero me rinden culto Soy el rayo antes del trueno, la conexión entre el cielo y la tierra Hijo de perra, el mundo en mi pañuelo Comerse con mis lágrimas, escribiendo mil páginas Cosa que tú no imaginas, porque tu mente es como página Patan en pena me dan, ajena en ajena Un fan de bandra, mi rap cual si fuera un talisman Cárdenas le matando a estas, sin metal, ni metal Que saben que escucharme a mí es un deleite Como boom, rastafari a las 4 y 20, armo un rolling paper Ni que escriban lo que escriban, make no gasten más saliva El filman lo tiene a la deriva, con los ojos pa' arriba La aceptación merecida, un éxito sin medida Y los triunfos dedicados a hipno que perdió la vida El filman es el fruto de nuestra cosecha Pa' que salgan partes equivocados con las mechas hechas Lanzando puntas sin flecha, queriendo prender una mecha Buscando que los aborde y los suene con la derecha Es extraño como salen las rimas de gran tamaño Llevo años rapeando y las críticas no me hacen daño Ignorando su blasfema, escribiendo letras suprema Tanto así que ahora hay en sí que se están copiando mis temas Y que más da, tengo a mi cortedad Buena mentalidad de actividad Haciéndole rap de buena calidad La capacidad de mostrar en versos mi habilidad Y estaba mejorando la que inicié en la universidad Que la creo que lo que antes era un hobby con mi grupo Se ha convertido en una actividad con fines de lucro Que podemos ganar lucas haciendo lo que nos gusta Sin mencionar que se nos botan unas y otras malucas Pero hay que ser realistas Que aunque nos llaman artistas aún tenemos que andar a patica en la pista Yo quiero dinero, sacar a mis padres del guero Que dejen de trabajar y que viajen por el mundo entero Pero por ahora somos la excepción Los que independientemente sacan cara por el rap de la nación Que de nuestro propio bolsillo sencillo y de corazón Canción por canción nos ganamos la reputación Mi rap cobra vida como los juguetes de Adyma Con un mal carácter como Mandi No ven que mi flow lo expandi Le lanzo a cien como Randy No te asome candy, candy Yo puedo causarte más desastre que el huracán Sandy Sean todos bienvenidos a mi barrio Welcome to my hood Y eso es real baby Así de sencillo Así es el barrio La crash, drogas, sicarios Y unos cuantos soldarios Que la cola nuevo que le jalan varios Pero para otros lo contrario Tristes, sus familiares lo lloran en sus últimos novenarios Nada quien vive en su propio calvario No es aquí pa' sobrevivir Compas, se hace lo necesario Evite comentarios innecesarios No se comprometa en áreas de sanguinarios Estas son secuelas Problemáticas de la vieja escuela Y aquí en Pinto he visto como los encienden en candela Como los matan y los pican en pedazos Les dan balazos y hasta solo unos pasos Los remachan por si acaso Así se vive en el barrio convive Si al peligro te exhibes quizás De la vida te prive Pocos son los que se cohiben Los mismos que en la nocturna jugando en llave sobreviven Sube tu adrenalina Respiras el peligro cuando por estas calles caminas Andas sobre el filo de una guillotina No mire feo pero tampoco como una gallina Aquí el malandreo es una doctrina Vuelve drogas y pistolas en el barrio es una rutina En cualquier esquina fuego lento te cocinan Y tú ni lo imaginas Así son las calles de Pinto Salinas Los niños en el barrio juegan Otros consumen La muerte miento y no deja su perfume Un gran silencio El barrio es puro y tenso Mientras más tranquilo está Más a morir estás profeso El smog se respira Lúcubres Malas vibras lo cubren Terror y hechos fúnebres La zona está cabrona Pagando anda la madre pelona Hasta por totonas Muere el que perdona Soy de Pinto Salinas Bloque 4 Los 4 desactivos y otros feos pa'l retrato La nocturna es peligrosa A los menores ha lebretao Y los que andan siguiendo carroza Aquí nada es color de rosa Por mi mala cabeza la justicia Puesto en mi muñeca las esposas Camino por senderos turbios En el suburbio soberbio Mi madre tiene de punta los nervios La venta de cocaína Marihuana y otros estupefacientes La zona domina Horas nocturnas y matutinas Con sed de muerte y venganza Vagan las mentes asesinas Menores en cochecito Carolina Otros en las mayores Y unos guantos caídos en la heroína Que nos proteja Quien murió por nosotros En la cruz con la corona de espinas Aquí en las calles de Pinto Salinas Neque cuídate las espaldas Neque está claro Si son las calles de Pinto Salinas Tienen color de rosa Ajá Escúchala Ah bro La serie es un don divino Que nos borra Tú sabes Mil siempre men Rescata ahí Rescata ahí una muestra médica Los reales Como dice un cauta Tú sabes que me Levanta el puño y ya Ey La calle me ha enseñado A ser serio con la gente Ya que he visto que hasta el más gafo Siempre tiene un doliente Desde el millonario hasta el más indigente Tiene un pariente Que no le tiembla el pulso Pa' matar gente Como ha callado, pelado Y no ande de bocao Porque el malo es malo Hasta que el huevón lo deja parrandiao Tirao, con los dos ojos volteados Todo por mal hablao Alumbrado Y tiene el ojumo elevado Dicen los afros Que tengo estos gafos Cruzados de brazos Y por donde paso En la moral estoy Rolo de coñazo Que ando solo Pero que no se engañen Si prenden un lío Yo solamente espero que nos llamen Por ahí hay muchos Preguntando quién coño eres tú Y si uno los aborda Solo se hacen los musiu Fuck you Son malos cuando andan una multitud Ignorando que la seriedad Es un tatuaje No un tatú De esos que se les cae Cuando pasa el día Porquería ¿Quién diría? El que los borra asesinando arpías Esto suena de maracay Hasta esa ría En la nueve bola real En pinto entero Y en la tres maría El vice presta Pa' que le meta boleta Pa' que lo ametralla letras Con un flow que prende la libreta Ese que representa Al seriecito Que asusta a los burguesitos Y calla siempre a los más mariquitos Tu rap de fresa Le gusta a mujeres despechadas El mío representa Las que pa'lante Si son hechas Tú haces música Pa' impresionar más gente Yo lo hago Porque escribo a diario Temas como 20 real exponentes Si ese mismo soy yo El que no tiene que cambiar su voz Pa' sonar mejor No La gente sabe De qué coño es que estoy hecho De confianza y de respeto Serie de hip hop Hasta los huesos Todos alguna vez No hemos tropezado Pero no todos se han parado Guerreado Y a las que hayan solucionado No todos pueden decir Que se han desplazado Con su frente bien en alto Porque nunca la han manchao Yau Entonces no me vengas Tú a decir que frao Si yo sé que usted caray Cuando ve un Paco Queda congelado Dicen los relas Que aquí nadie se deja Y las que dicen que te aman Son quienes te pichan en bandeja De plata Aquí los gestos te delatan Vengo de donde pasó de moda Dar tiros solo en las patas Rescata Todo el mundo tiene una etapa Donde empieza haciendo un gafo Se ostina Y con bicha se destapa Voy a dejarles claro Que no me impresionan Y que ustedes son más falsos Que las hamburguesas de McDonald's Entonces no me vengas Con un cuento tranquilo Así solo la gente mal Que es un gafo Machino, agasteroso La mente, mente Ruido miligroso Malicioso What's up, my nigga? What's up, my nigga? Doctor Martínez Howdy, a company Uh Blackprice siempre and a dos Con los gombo Y siempre todo andamos dos Con los gombo Y pendiente de un pique Es pique Por si no hay pique Pude pique Como nunca quise Pude pique Para mis narices Con los gombo Y pendiente de un pique El pique Por si no hay pique Pude pique Como nunca quise Pude pique Para mis narices Siempre ando dos Malicioso Siempre ando dos Malicioso Siempre ando dos Porque soy Blackprice Si no hay roche Ni pique Le lanzo a la cual Y estoy jugando My week and cooking Dos Dos Pero a veces Me voy Puna Electrónica Me encanta Es posible Porque es demasiado Alucinógeno Si no me lanzo De otro papel Es de esos Muy ácidos Que pone en mi mente A alucinar Demasiado G 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 Como con mi pendiente de un pico, el pico, por si no hay creep, voy a peguir como una gallina Inversionista, insista en cambiar mi punto de vista, ya tengo una lista de oportunistas con los artistas No voy a vestirme así como usted quiere que me vista, por salir en las revistas, yo no soy materialista Usted lo sabe, ya se lo dije en una canción, prefiero usar un micrófono que llenarme de silicón Yo no soy de cartón, présteme mucha atención, mantengo mi posición, no voy a cantar reggaetón Ni canciones vacías que no edifican ni aportan nada, eso incita que las muchachitas salgan peñas No voy a ser partícipe de ese círculo enfermizo que hoy en día tiene al mundo con la moral por el piso No sea ignorante, aguante, que ahora es que falta picante, voy de frente, la serpiente se mata por la pensante Escuche bien señor, que viste el traje y la cordata, no convertiré mi rap en una mercancía barata Sistema que siempre representa el mismo esquema, pues yo no voy a caer en eso, ese no es mi problema El problema es que usted se aprovecha del que no tiene y como necesita, acepta sabiendo que no conviene Empresario, millonario, no me importa su salario, al contrario, mi rap es primario, no su falseario vestuario Es necesario que guarde sus comentarios, si usted no tiene cojones, yo si tengo mis ovarios Respete que no firmaré pa' que me engavete, y sé que debo perdonarlo hasta 70 veces 7 Yo hago rap desde que Chiqui me grababa en un casete, no me rete, que no me importa ni usted ni su billete No hago el ridículo, no me drogo, ni soy catira, no canto como Beyoncé, ni bailo como Shakira, soy rapera Y si te tanto prefiera los de afuera, pues dígale a los de afuera que firmen pa' su disquera Yo no, yo prefiero ser digna y sin dinero, que estar atrapada y vaya haciendo en su sello disquero Quiero que se respeten mucho más a los raperos, que son serios y que trabajan de enero hasta el otro enero Si, queremos apoyo, también ser escuchados, pero no llevar el mensaje que usted me ha planteado Quiere que no sea explícita, que gante más suave, porque según es la llave y que pura basura grave No me apoyan los medios de comunicaciones, pero me apoyan las calles, en las halles, en las prisiones Gente seria que se identifica con la realidad y que tienen la cualidad De escuchar pura calidad, no me vendo, yo continúo dándote protesta Lo tuyo no presta, resta, me molesta y apesta, soy feliz y libre Y tú, hablas lo que quieras, soy rapera, verdadera y hago rap a mi manera Según tu punto de vista Yo soy yo Cualquier cosa le mando un mensaje a Ancho, que yo no contesto el teléfono Dice, mamá, papá, no me esperen, despierto esta noche pues no llegaré Hoy, no llegaré, hoy, mamá, papá, duerman tranquilos que yo llego cuando salga el sol Cuando salga el sol Echenme la bendición, que hoy salgo de noche, hoy se armó el derroche con los broches, caminando pues ninguno tiene coche Yo sé, que están nerviosas, lo sé, pero sé que ustedes saben que el patio no es un roadway, que la calle conoce Una vaca para los que fuman, otra para diseto, otra para los que consumen y fuman su parejo Pero guarde esa su cuestión por si no pegan un quieto, no perjudique a los que tienes al lado y te tratan con respeto Después de tanto caminar, llegamos al sitio, hay una sexistía que me está viendo bonito Me siento negra como si estuviera playando un delito, me la presentaron en lindo, no, porque soy negrito Pero te lo juro por mi diosito que esa me la que quito, yo en mi cama dándole besitos en los piecitos Mamá, papá, hoy me encontré a la mamá de mis peladitos, así que Mamá, papá, no me esperen, despierto esta noche, pues no llegaré hoy No llegaré hoy Mamá, papá, duerman tranquilos, yo llego cuando salga el sol Cuando salga el sol Bueno, misión falquía con la mujer que dije que sería mía, ojalá me la encuentre otro día Bueno, ya tengo como la mente encendida, ese ron sabio a veneno, no voy como santa sin reno, viajando así Las piernas me bailan, pero no te caigas, cuando escucho el ay, ay, ay Apenas este speedy love den I, ay, quiero seguir bailando, escuchando el ay, ay, ay Apenas este speedy love den I, ay, quiero seguir bailando, escuchando el ay, ay, ay Apenas este speedy love den I, ay, quiero seguir bailando, escuchando el ay, ay, ay Y bueno, no sé cuántas botellas llevamos, pero zumba No quiero un sueño profundo, quiero una burda profunda No sé por qué siento que he tomado burda cuando voy por ese cuartico La botella que no se acaba nunca, pero nunca Mamá, papá, no me esperen, despierto esta noche, pues no llegaré hoy No llegaré hoy Mamá, papá, duerman tranquilos, yo llego cuando salga el sol Vámonos, que vámonos, que vámonos, que vámonos, que vámonos, que vámonos Eh, pa' cuéntate lo que le pasa y que no se comporta Pero tranquilo, vacila el mío, que no me importa Pero nunca olvides, ella va hasta por la cédula y que no la soporta Yo me voy porque ya son las seis y ya estoy aburrido Voy a vacilar lo que madruga mientras yo voy dormido Soñando con mi cama y la dulce ya que conocí yo Que me dejó el cuerpo todo encendido El llame de tu familia en el octavo Rau El llame al ojo, este, este golpe llevaba mucha dinamita Señoras y señores, voy a hacer una demostración de rap leve Presta atención que en esta ocasión voy a ser breve Lleve, esto es rap de otro level pa' que te eleve So special izquierda, derecha, hasta que el piso pruebe Tué, sin dar rap uños, men, puño por puño bien Parado en la pista como Floyd Mayweather Jr. Tú, vamos los tuyos, rap, le distribuyo Cuyo nombre de este hombre, sí, propendiente los tuyos Estoy sacando tareas de este rap maker Tan atos como beat maker, dándole pela a los haters Que saben que escucharme a mí es un deleite Como boom, rastafari a las 4 y 20, armo un rolling paper Ni que escriban lo que escriban, make no gasten más saliva El filman lo tiene a la deriva, con los ojos pa' arriba La aceptación merecida, un éxito sin medida Y los triunfos dedicados a hip, lo que perdió la vida El filman es el fruto de nuestra cosecha Pa' que salgan par de equivocados con las mechas hechas Lanzando puntas sin flecha, queriendo prender una mecha Buscando que los aborde y los suene con la derecha Es extraño como salen las rimas de gran tamaño Llevo años rapeando y las críticas no me hacen daño Ignorando su blafema, escribiendo letras suprema Tanto así que ahora hay en sí que se están copiando mis temas Y que más da, tengo a mi cortedad Buena mentalidad de actividad Haciéndole rap de buena calidad La capacidad de mostrar en versos mi habilidad Y estaba mejorando la que inicié en la universidad Que la creo que lo que antes era un hobby con mi grupo Se ha convertido en una actividad con fines de lucro Que podemos ganar lucas haciendo lo que nos gusta Sin mencionar que se nos botan unas y otras malucas Pero hay que ser realistas Que aunque nos llaman artistas Aún tenemos que andar a patica en la pista Yo quiero dinero Sacar a mis padres del quiero Que dejen de trabajar y que viajen por el mundo entero Pero por ahora somos la excepción Los que independientemente sacan cara por el rap de la nación Quede nuestro propio bolsillo sencillo y de corazón Canción por canción nos ganamos la reputación Mi rap cobra vida como los juguetes de Adi Mal carácter como Mandy No ven que mi flow lo es bandy Le lanzo a cien como Randy No te asome candy, candy Yo puedo causarte más de esas tres que el huracán Y el escuro Que vengo a paso de la vida De una realidad que vivimos muchas personas Nunca produce, explota en la instrumental D.O. Hoy me di cuenta que para tener inspiración Solo necesitas la mente y su imaginación En este caso el responsable fue un trago de ron Quien dio la tinta distinta que inca entre cada renglón Todo comienza cuando llego a mi habitación Hábito que tengo siempre prendo la televisión Cambio los canales al ver la programación Todos son iguales pero algo llamó mi atención La conductora que te da la información Dice cuantos muertos semanales hay en la nación Pero quisiera saber si cuando dejas de leer el guión Ella y sus productores sienten alguna preocupación Lo que quiero decir con esto Es que te imagines que tú estás entre esos muertos A ellos no les importa si tú matas, si tú vives, si tú mueres Solo el ranking que genere el gasto de su presupuesto Y cuando me acuesto empiezo a cambiar los canales Veo a Dios a canales que se está desvirtiendo Veo a mi prima bailando pero en pañales Mostrando sus genitales porque ella lo estaba haciendo Salgo corriendo, voy, le llamo la atención Y le digo a sus padres que tengan más precaución que con razón Los niños ya perdieron la inocencia Y se les pudre la conciencia viendo la televisión Cambié el programa y fue peor al parecer Observo el de las mises y vi al marico Dios Mel Siendo cruel y pisando la moral de una mujer Por la envidia de que tenga lo que nunca tendrá él Me río al ver lo idiota que es la mujer Haciendo dietas rigurosas, pasan días sin comer Y me pregunto, la belleza es lo que puedes ver O es lo puro y especial que una mujer puede tener Y empiezo a ver la trama de una novela La de las nueve que le gusta a mi abuela Ponen protagonistas que parecen fashionistas Con una cara bonita porque si no, no la vieran Pa' completar, politiqueros encadenan Diciendo que van a subir el sueldo de la quincena Algunos creen que la noticia es buena Porque ignoran que después de cada aumento Devalúan más la moneda Y que nos queda pa' nosotros los huevones Es más que acoplarse al sistema y trabajar como peones A la final si tú no trabajas no comes Porque ellos se acuerdan de uno solo cuando hay elecciones Me canso de eso, apago el tele y prendo el radio Para escuchar una música diferente Suena el Ganga Style y me pareció sorprendente Que en la emisora de aquí suene ese tipo de gente No es por racismo ni por discriminación Y que me corrijan si es que no tengo razón Pero quisiera saber si donde vive ese pendejo Por allá en Corea bien lejos suena el rap de mi nación Aquí suena esa mierda que ni la entienden Pero hay un problema y te explico de qué depende El mercado lo controla ya si le echen mucha bola Si tú no pagas payola en la emisora tú no vendes Y no hay peor sordo que el que no quiere escuchar Y mucho menos si le dicen la verdad Así que no soñemos con que un día pondrán rap Porque sería contraproducente pa' su falsedad Apago esa vaina y me meto pa' la PC Abro el Facebook, abro el Twitter y me conecto a la web Rápidamente pienso y me di cuenta que La nueva herramienta de la esclavitud es el Internet Su uso indebido nos lleva a una sepultura En donde muere la cultura gracias a su propia gente Probablemente generaciones futuras pagarán una factura Por lo hecho en el presente Que me perdonen por decirles la verdad Pero una farandulera pa' mi es peor que una puta La puta quizás se venda por necesidad Pero las faranduleras se venden por un me gusta y me gusta Y a que la viera la mamá algún día En esas fotos que siempre suben al Facebook Niñas de aquí se pierden la virginidad Junto con la dignidad por un novio que haga skateboard Observo quiénes son los noviecitos Típicos carajitos que todos visten igualitos No los critico por cuadrar culitos Sino por subir fotos fumando para aparentar ser tipos No me complico más si salgo pa' mi barrio Y me achanto con unos panitas de mi vecindario De repente llegan unos funcionarios Insultándonos y pegándonos cuando no es necesario Viene un guardia y le dice a su comisario Que por mi ropa yo parecía un expresidiario Y le dije si la conclusión se saca del vestuario Que entonces él dejó la honestidad en el armario Me dio un cascazo y un coñazo por el pecho Y le pregunté si pegándome se sintió satisfecho Que están aquí solo pa' hacer cumplir las leyes No pa' que nos atropellen violando nuestros derechos Que el hecho de tener poder no es ejercerlo Ante los débiles en vez de defendernos Por eso es más probable que el marcese que algún día Que un maldito policía sea querido por el pueblo Me devuelvo pa' mi casa coñaceao Pero con mi honor bien firme pues nadie me lo ha pisado Hoy me di cuenta que hay que tener orgullo Y aprende a llevar coñazo para defender lo tuyo Que todo no es lo que parece en estos tiempos Ya que hay más apariencias y menos sentimientos Que si algún día tratan de entender la vida Lo más probable sería que... Hoy quiero decir la verdad y juro decir la verdad Hasta que mi tiempo en el mundo se acabe Hoy quiero dar un paso más Quiero volar más allá Hasta donde puedan llegar las alas de una vez Hoy mezclaré mis pasiones con mis tormentos Combinaré mis errores con mis aciertos Me reiré de las horas en que lamento Haber cometido pecados de los cuales me arrepiento Yo naceré de las flores que ya se han muerto Y beberé de las aguas del río revuelto Construiré junto a Festo la espada de la libertad Para romper las cadenas del tiempo Siglo XXI, la tierra y Neptuno Se alinean de forma perpendicular a escala 1 Científicos crean zancudo con enfermedades Para controlar las poblaciones en las sociedades Preferiblemente pobres Transformación de la orbe Transgénicos causan desorden Salubrida, insalubre Embriones nacen deformes Radiación ambiental altera la tierra y su orden Humanidad fría Ausencia de la empatía Imperios viviendo de la anarquía Tecnología avanza para retrasar al hombre Televisión absorbe mentes con psicología Orgías, asesinatos y violaciones Podridas congregaciones Hostigan otras naciones te obligan como bribones Que vivas como te impones Como vacas que ignoran que el que las cría se las come Amarillismo en las redes sociales Crueldades con los animales Videos hacen virales Pono y droga por doquier Asesinatos raciales Cometidos por los malditos cuerpos policiales Abuso de Norteamérica, Suramérica Las oportunidades dependientes de la estética De la modelito y estética Sintética y sustética Se importan más que su orientación académica Ni más ni menos, ni menos ni más Lo necesario es necesario Lo que no hace falta está de más Lo dijo Vicosita y te lo repito acá Con tantos peos en el mundo Crees que me importa tu rap Esta canción es de discapas o falsantes I'm a real nigga, real music, real rapper Again Esta canción es de discapas o falsantes Pa' que no anden engañando al público con lo que canten Eres real como, real como Estúpidos los reales antes de decirlo somos Ven a mi barrio y me verás mi bombona en el lomo Y cargando agua porque si no, no tomo ni como Mi mamá cansada de trabajar Graduada en la universidad Cobrando sueldo mínimo no más Yo dejé de grabar y empecé a trabajar Pa' poderle ayudar Y tú crees que a mí me importa tu rap Mi hermano tiene que estudiar Está creciendo ya Y dentro de poco pierde la virginidad A veces ni merienda tiene Y yo lo tengo que educar Pa' que no se desvíe Y tú crees que a mí me importa tu rap Mi papá está sin trabajar Porque es cultor y la cultura Le importa poco a la sociedad Mi abuela tiene un tratamiento Que no le puede faltar Pa' que no se vaya a morir Y tú crees que me importa tu rap El aspecto es realidad No es la basura que ellos cantan Estaba reflexionando de vez en cuando Pensando que esto es una guerra Y nos dividió por bandos De mis armas no te salvas De las tuyas no me salvo Masoquismo programado Viciado de trago amargo Nos tocamos Nos usamos Nos desechamos Mentimos que nos amamos Todo el tiempo nos peleamos Sin un gramo de respeto Con el otro discutimos Absorbidos por las tonterías Que nunca entendimos Olvido que no olvidas Que olvido que te maldigo Dirigiendo puñales de rabia A tu corazón herido El umbral del dolor Rompimos Ya no sentimos Ningún lazo con el otro Sin embargo aquí seguimos Con esta historia Tan ilusa y tan confusa Que a morirse se rehúsa No puedo ver más allá Ya no quiero ver más allá Nada es para siempre Y yo quise llegar a pensar Que todo lo que nos dijimos Olvido y que si lo pudimos lograr Yo no te quiero abrazar Antes de dormir Ni quiero consolarte Aunque vivamos juntos Estamos distantes Tan aparte Que el desgaste de mirarte Tocarte y sentirte Me da el mismo asco Que para ti Ver mi cara triste Yo te respeto Por lo que fuiste Pienso en el pasado Tú me ves como un saco De arena viejo Y maltratado Sientes lástima por todas las veces Que me has golpeado Pero lo harías de nuevo Porque yo también te he pisoteado Con esta historia Tan ilusa y tan confusa Que a morirse se rehúsa No puedo ver más allá Ya no quiero ver más allá Nada es para siempre Y yo quise llegar a pensar Que todo lo que nos dijimos Olvido y que si lo pudimos lograr Yo quise verte reír Yo quise verte llorar Yo quise verte sufrir Pero también olvidar Para que fueras feliz Y para que al final No tuvieras que vivir Es que comienzo mis mañanas Mis atardeceres En mi noche con mi dama Rama Pana Fama La cual es victicia Pero dulzura del parrama Estar contigo es como estar Pero no estar Prefiero prestar atención A lo que favorece Y si un día amanece Y no te veo más El hip hop me fortalece De la nube bájate y fájate Que hoy no duermes Desde que estoy con el best Que pa' fiestas Ya ni voy los viernes Con razón y peregne Respiro gracias a ti Es hoy no vas a salir Quédate en casa a escribir Afina close Cabina y go My niggas gone Copinas bro Copinas low La rima el flow Carima y show Que digas wow Ey yo No creo el futuro Lo impida Seguro que arriba Juro pasar toda mi vida Seguida Haciendo hip hop Conmigo a tarde Pan y café En cada etapa Por la que atravesé Haciendo hip hop Fue que mi primera chica besé La frontera de otro mundo pisé Haciendo hip hop Me internalicé Me independicé Desde que empecé A hacer MC Haciendo hip hop Y jamás he perdido la fe Todavía no llega Pero lo sé Para la sociedad Ni una amenaza Mientras te desplazas Con freestyle De plaza en plaza Y así el tiempo pasa Háblale sneaky Después de tantos días Lejos de casa Hay experiencias en tu vida Que no se reemplazan El buque a café De mi voz La pared con reyes Trude up En cassette Rechat Every rock Coffee Where respect Hip hop Don't give a fuck Cause we never stop Es Vinny Lacra Estella Aca El manicomio Soy yo Mi asignatura perfecta Es mi único interés Hip hop Mi modo de vida Lo que soy Lo que ves Fin De mi adolescencia Principio de mi vejez Mentor De mis aventuras Locuras Y madurez Ha estado conmigo En mis etapas Más oscuras Canalizador De alegría Hacia amarguras Amo y señor De la frase más pura Hecha por los compañeros El barrio La bienvenida La bienvenida es un porro De marihuana Un M16 Dos automáticas Y una granada Le cuentan que hay un menor Brincándola cerca Que tiene 16 Y ya ha matado Más de 40 Que desde que se fue No ha pagado la renta Y anda subestimando El índice de la experiencia Él dice No se preocupen Que llegó el ampa Y hoy las balas No es campan Si no lo revientan Dame la cuenta Cuántas bichas Cuántas metras Y cuántos hombres Están dispuestos a metrallar Que se aparezca Que antes que amanezca Habrá toque de queda Porque de que le queda Clave a esa gente le queda El hambre Con que salen las fieras Detrás de la reja Porque la prisión Es el barril Que el corazón añeja Boten las armas viejas Quiero puras bichas nuevas Pa' que las ráfagas Le sirven en la oreja Cuento con ustedes Los míos Vamos pa' la guerra Pa' que esas perras Entiendan Quién es el plan De esta tierra Pa' sorpresa De Pantera Entre su batallón Hay un soplón Que le avisó al menor Ellas están a la espera Cada en la noche No hay nadie En el callejón Porque ya se regó En el barrio Con seguro Hay balacera Las veredas Están solas Las platabandas Están llenas De menores con pistola Dispuesto a detonarla Contra todo lo que se mueva La calle está sola La adrenalina está plena En quienes recuerdan La droga Que deben de matar Y recuperar su favela Entre los escombros Pantera y su combo A paso silencioso Con las bichas Pegando del hombro Creyendo ser hombres Por ir a matar A unos niños Que quizás por falta De cariño Se volvieron monstruos Es que el rostro Del barrio Tiene un solo plagio Y es el rostro De los vecinos Que están al otro barrio Pantera y el menor Dos desconocidos Que se odian Aunque no se conocen nada Que aunque no se han visto la cara Ambos desean verla Ambos desean verla en el piso Tirada y ensangrentada La madrugada El barrio El barrio El barrio tan feo El balandreo No está fácil Porque el plan Ya no es reo Y el menor Quiere apoderarse Saber Sin una nave espacial Estar contigo Estar contigo Es ese viaje ancestral A las de un plano espiritual Estar contigo Es Es conocer y explorar Un barrio terrenal Estar contigo Estar contigo Estar contigo Es algo sensacional Que nadie puede explicar Perfume de rubro Incienza de un blog Sudor de pasión Y una habitación Perfume de rubro Incienza de un blog Sudor de pasión Y una habitación Las queremos dejar Pero el sexo nos llama Cuando me necesita Mi nombre y lo aclama Ella me hace levitar Cuando estamos en la cama Y es que yo soy su hombre Y ella es mi dama Las queremos dejar Pero el sexo nos llama Cuando me necesita Mi nombre y lo aclama Ella me hace levitar Cuando estamos en la cama Y es que yo soy su hombre Y ella es mi dama En mis sueños Y yo he querido tenerte Deborándote Deborándote Y he mojado Mis sábanas blancas Recordándote Y en mi cama Y en mi cama Nadie es como yo Son de algunos años Los que me pesan encima Y veo como el tiempo Lastima Todo mientras que transcurre Ya que el camino Tiene exhausto al peregrino Entre un mundo De libertinos Donde casi todo aburre La sociedad Nunca se sacia Me sucia Y me produce asco La falacia De las personas Que incurren Su propia desgracia Con la mente vacía Sin saber que en esta vida Hay más De lo que se te ocurre Muchos andan perdidos Sin un rumbo Fijo Llenando espacios Con vicios Sucumben ante el placer Otro solo por miedo Un juicio De un dogma Cuyo prefijo Los inunda de prejuicios Pretenden un renacer Todos en búsqueda El ojo que todo lo ve Que es el dinero Manipulando a tu fe Todos llenos de rabi Dolor sin saber por qué Queremos ser eternos Para no extrañar A quien ya se fue La maldad Tosa ropa La libertad desboca La vida es un suspiro astral Que se escapa Y no notas Mis fantasías rotas Los miedos te derrotan Te hacen sentir Como un cobarde Y el tiempo se agota Calma levita y flota De una muerte tras otra Y un niño clama Por su vida O sea que ya me explota Personas locas Juegan con la vida de otras La sangre llena la copa Y la guerra paga la cuota Y así te ambulan tristes Entre este alboroto Pagando entre sus sueños Flotos ¿Y qué será? Por un mañana La extinción está en nosotros Hoy llevar la vida Impresas muriendo Sin voz ni voto Y así te ambulan Tristes entre este alboroto Pagando entre sus sueños Flotos ¿Y qué será? Por un mañana La extinción está en nosotros Hoy llevar la vida Impresas muriendo Sin voz ni voto Las 3 y 33 Madrugada Asombrienta Hoy legiones de insomnés Han venido a visitar mi puerta Algunos me piden que escriba Otros me gritan Despierta Y nueve entre la oscuridad Afirman que el final se acerca Ya Se ausenta Mientras el frío aumenta La brújula Perdió el norte Y son de los encuentras Camesinan tormentas Caminan personas muerdas Y quisiera ver Que mi realidad No es tan cierta No hay que ser costra Para ver que en esta tierra Bumba Vendido a dimón Por una perra ¿Y qué más da? Si la inflación Es lo peor Realmente aterra Y que ha salvado el sueldo No Y el alcan Se va a comprar la sierra Ya No creo en tu discurso Sobre libertad Ya que el billete Es un grillete Que en el capital Te encierra Y na Mucho menos en paz Y en su puesto unirá Si el tío Sam Ya pagó el Sam Solo proclamando la guerra Que se cambulan tristes Entre este alboroto Vagando entre sus sueños Frotos ¿Y qué será? Para que un mañana La extinción esté en nosotros Por llevar la vida inversa Muriendo sin voz ni voto Que se cambulan tristes Entre este alboroto Vagando entre sus sueños Frotos ¿Y qué será? Para que un mañana La extinción esté en nosotros Por llevar la vida inversa Muriendo sin voz ni voto Destroy Records Dante Produce Nutso Séptimo sentido Plan